Saludos para todos, ¿cómo están? Un abrazo, bienvenidos a un partido del torneo EBG, municipio de Envigado, Cancha, La Merced, Barrio El Dorado. El equipo de Amarillo tiene creo que el mejor nombre del torneo, Realcohólicos, los Realcohólicos, el equipo de Amarillo. Enfrentado a la Arenera, el equipo que ustedes ya muy bien conocen, que juega en varios torneos, entre ellos el torneo de Reantioquia y el torneo de acá. Del municipio de Envigado, La Arenera, el equipo de Mateo Espinosa, uno de los goleadores históricos de microfútbol callejero en Medellín y Antioquia. Pichichi Máximo en las ediciones del torneo de Barrio Antioquia y uno de los que pelea goleador también acá en este torneo, junto a Arnoi Botero Zapata. Yo les voy a contar los nombres de los que están en La Arenera, que es el equipo que más conocemos. El que anotó Cristian Valencia, número 9. Uno por cero gana La Arenera. Empezó rapidito con goles. Se supone que es un equipo bastante superior de la Arenera, pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Espero sus comentarios, a ver qué tal ven el partido, qué tal ven los goles, qué tal ven la competencia. Este no es el partido de, digamos, de mayor imagen para lo que es la competencia del torneo, porque aquí hay muy buenos partidos y muy buenos equipos. Y aquí Real Cólicos es un buen equipo, compite, tiene grupo completo, tiene algunos jugadores esperando. Pero están enfrentados a un equipo muy bravo, un equipo muy bravo de jugadores con mucha experiencia y de jugadores que tienen también trayectoria en esto del micro callejero. Ahí está Jair Mermolejo, número 11. Mateo Espinosa, número 99. Cristian Valencia, quien anotó el gol, número 9. Mara, que es Jair Córdoba, de 88. Y el arquero se llama Esteban Moreno. Estamos uno por cero. Han hecho bastante fría, bastante fría aquí en el barrio El Dorado del municipio de Envigado. Teaguaristi, el blog de Teaguaristi presente. Envigado, aquí está comienzo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tranquilo, tranquilo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tranquilo. ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 Está pidiendo Manuel Arquero, no puede ser. Está compitiendo, está compitiendo el equipo de Real Alcohólicos. Está compitiendo bien. Comenzamos un buen partido. Complican, enredan. Corren, así tienes que ser papá. Con el campo, enredan. Enredan. ¡Suscríbete! 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 Buena, buena, buena sacada, buena sacada la raya. Ahora el 3 a 0 de Mateo. Lo sacó el número 2. O 21, perdón, Castro. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Descuento de Real Alcohólicos 2 a 1 Y solicitos de tiempo Solicitos de tiempo del equipo amarillo Real Alcohólicos 2 a 1 Descuentan Ya seguimos Estamos de vuelta 2 a 1 Recuerden que los equipos tienen La oportunidad de una solicitud de tiempo En cada tiempo del partido En cada etapa del partido Cada equipo tiene la oportunidad de una solicitud Por cada tiempo, por cada etapa Y es un minuto Un minuto de tiempo muerto Acá se juega con Con el reloj corriendo siempre Sin reloj detenido Pero obviamente durante ese tiempo Si se detiene un minuto El reloj Somos 2 a 1 En el municipio de Envigado Vamos a ver cómo sale Cómo sale Cómo sale Cómo sale este partido Ahí Cómo sale este partido Cómo sale este partido Tienen la opción de la transición El equipo de Alcohólicos Están intentando así Cualquier duda que tengan De reglamento De una En los comentarios vamos respondiendo todo En los comentarios del chat en vivo Del estreno del partido O en los comentarios del video Cuando queda publicado Cualquier duda de reglamento Cualquier duda de cómo se juega el torneo Cualquier duda de un jugador Duda de un equipo O de otro torneo Nos cuentan Gol de Haider Marmolejo 3 a 1 Sale Cristian por Miguel Ah por Samuel perdón Miguel es el morenito No es Samuel Número 20 es Samuel Samuel Henao Ese es su nombre completo Samuel Henao Falta en este equipo pájaro El John Ferney Ramírez Falta Lucho Falta Kevin Restrepo El popular Corcho Y falta Miguel también Gol de Miguel 4 a 1 4 a 1 Gana la Arenera Ya empiezan a ampliar la diferencia 4 por 1 En cancha Miguel Marmolejo Mara Y Mateo Además del arquero Esteban Hoy no vino Mansión El otro arquero de la Arenera Es un gato serio Arquero de gatos De quien recientemente Subimos un video completo Con un resumen De todas sus atajadas Un partido muy bravo Muy bravo Muy bravo Que lastimosamente perdieron Pero que pudo ser Catastrófico para la Arenera Si no fuera por Mansión Que tapó muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mateo 5-1 Mateo Spinoza 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 ¡Uy, menor! ¡Uy, menor! ¡Uy, menor! Mato a Espinoza 6 a 1 ¡Eso, Samuel! ¡Eso! ¡Ale, gele! ¡Ale, gele! ¡Que tiene la razón, Samuel! ¡Ale, gele! ¡Ale, gele! ¡Ale, gele! ¡Ale, gleón! ¡Tonoado! ¡El cuerpo! Amato es un jugadorazo, el goleador del equipo es un jugadorazo, pero obviamente tiene la ansiedad del goleador, la angurria que llamaron en el barrio, sé que quiere todas para él, que quiere que se las den todas, quiere rematarlas todas, y es normal, es normal, eso no se puede criticar porque igual eso es lo que le da también poder goleador al equipo muy fuerte. 6 a 1 gana la arenera sobre Realcólicos, final de primer tiempo en la cancha del Dorado, afortunadamente esta cancha tiene un techo hermoso, porque está lloviendo fuertecito aquí en el municipio de Envigado, al sur de la área metropolitana, para los que no son de aquí de Colombia ni de Medellín, estamos en el municipio de Envigado, barrio El Dorado, cancha La Merced, ya seguimos con el segundo tiempo del partido, torneo EBG, espero sus comentarios, preguntas, comentarios, cualquier cosa, los espero leer ahí en el en el video, en los comentarios del video, un abrazo. 6 a 1 gana la arenera sobre Realcólicos, cambio de campo, ahora ataca de norte a sur el equipo de Morado, la arenera. 6 a 1 gana la arenera. Se demoró un segundo más Arco solo y se demoró un segundo más Falló Omar ahí Jair Córdoba Mano Sí, claro Jura de Armato de Espinosa Siete a uno gana la Arenera Jair Córdoba Jair Córdoba Jair Córdoba Ocho Jair Córdoba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias, gracias! Todos parados ¡Suscríbete! 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 8 goles del 99 11-1 12-1 12-1 9 goles de Mateo 10 goles de Mateo 9 goles de Mateo 12-1 Sí, señor, está de frente de Cristian, empate. Mateo es parcero mío, pero no le coma cuento a Mateo. Se nos va a llevar nueve goles, se nos va a llevar nueve. Yo sé que está peleando por el botín de goleador del torneo, pero todos han hecho un trabajo para él también. Él también ha fallado, como este. No importa, es trabajo de equipo. Igual bien con Mateo, todo bien con Mateo, jugadorazo. Aparte un reparselo. Sí. Vuelva. Ah, no va a Carlos. ¡Aquí sale! ¡Aquí no está bien! ¡Aquí sale! ¡Masqui! ¡Venga! ¡Venga! ¡Masqui! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No es mala porque ya hace eso! ¡Mala! ¡Felicidades! 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 13-1 Gol de Miguel El juez pito para que sacara de arco El juez pito para que sacara de arco Mato pensó que había pitado Tiro de esquina Y la mano es amarilla A un minuto 14-1 Ya perdí la cuenta Otro gol de Mateo 15-1 15-1 3-1 15-1 3-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 6-1 7-1 7-1 Gracias por ver el video.